Abrir una oficina siempre es todo un desafío importante, más con una pandemia de por medio. Pero bueno, con mucho entusiasmo, muchas energías, mucha fuerza y siempre apuntando a estar cerca del cliente, que es lo que buscamos en Puente. Para abrir un servicio de excelencia no solo basta con alcanzar ese nivel de servicio, sino que constantemente estamos evolucionando y tratando de reinventar un poco el negocio, siempre poniendo al cliente como foco. Para lograr esto también es muy importante el equipo profesional que tiene Puente, que nos acompaña en cada uno de los países y de las oficinas que mantenemos. Tenemos una cultura de siempre dar un poco más en pos del servicio. Creemos que el servicio es el diferenciador más importante que podemos tener y estar cerca del cliente y tratar constantemente de mejorar y evolucionar en ese servicio es un poco la cultura que nos impregna la empresa. Gracias. 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 Gracias.